¡Ay, corazón! ¡Y regresa el tabor de la cumbia! ¡Tabor! ¡Mosical! Mirando a las estrellas Preguntándole a la luna Si el amor que nos curamos Pronto regresará Pues ya ha pasado el tiempo Y aún sigue vivo este recuerdo De tú y yo siendo felices Como era tiempo atrás ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! Que entregando todo tu amor Contigo se iba a quedar ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! Que entregando todo tu amor Contigo se iba a quedar ¡Ay, corazón! ¡Qué tonto fuiste al pensar! 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 ¿Qué tonto fuiste al pensar? ¡Qué tonto fuiste al pensar! Grupo Rápaga Musical Báilalo, bázalo Pero qué sabor Mirando a las estrellas Preguntándole a la luna Si el amor que nos juramos Pronto regresará Pues ya ha pasado el tiempo Y aún sigue vivo este recuerdo De tú y yo siendo felices Como era el tiempo atrás Ay corazón Qué tonto fuiste al pensar Que entregando todo tu amor Contigo se iba a quedar Ay corazón Qué tonto fuiste al pensar Que entregando todo tu amor Contigo se iba a quedar Quít Couple Amigo === En подар Si Cuál Agorro Es Cuál S Quít Gracias por ver el video